Y me sorprendió bastante, no espere que Hubertico Sambe. Ocho de la risa, señores. Ella tiene técnica, él no tiene técnica. Ella hizo lo que tenía que hacer, pero se desbordó en energía y él no le pudo contener. Eso es lo que pasó, eso es lo que yo veo. Siempre damos todo cuando bailamos Razón por la cual hizo que este golpecito que tuve al inicio Me hizo que en ese momento me sienta afectado Y hizo que afecte también nuestro baile un chiquillo Siento que estamos llegando lejos Y espero que así sea, que así siga Vamos a tener en cuenta absolutamente todo lo que el jurado nos diga Sigan hablando, sigan hablando Y nosotros seguimos bailando Pero mi nota tiene que ser esta Porque fueron muy buenos realmente, muy muy buenos Quiero decirte que me emociona mucho verte De verdad, a mi me llega lo que a vos te pasa por el cuerpo Y lo que te pasa por acá Yo le sigo a ustedes como familia, a vos, al preso De verdad, esta pareja me emociona mucho Sé que hay mucho trabajo detrás, sé que hay mucho ensayo Me gusta, felicidades Muchas gracias, y vamos un 10 Ayer no es sinónimo de aeróbica Yo vi una clase de aeróbica Los dos bailando iguales Este trabajo no disfruté Ellos bailan muy bien Hacen bien todo lo que hacen Pero este trabajo era aeróbica Por exigencia del profe Calderini O sea, porque ayer estuvo él comentando Que no iba a tolerar pasos originales de coreografías Entonces modificamos Fue muy arriesgado lo que hicimos El profe confió bastante en nosotros Y nosotros tuvimos que asumir Es la primera vez que me equivoco en una coreografía En tanto tiempo que estoy en el Baila Comido Paraguay En algún momento dado En el inicio por lo menos sentí Una leve descoordinación Pero voy a decir que como yo Y ese truco final Le digo Impagable Le doy, ¿no? Sí Bravo Clau vení más de seguido Sé que nadie va a bailar así Y esos trucos que finalmente cumplen el efecto del vértigo Lo lograron Así que no hay por qué menos Gracias De verdad agradecerle al profe y a George Porque era un ritmo que me tenía un poco insegura Que me costó muchísimo Pero el apoyo de ellos hasta el final fue lo que me motivó Cada vez me sorprende más a esta chica Porque yo dedicándome a esto Digo que me costó muchos años Llegar hasta donde estoy de nivel Y ella en menos de dos meses Está logrando un resultado increíble Bailemos otra vez Bailemos otra vez